Saludos conocedores, soy Valery Richter y les traigo lo más destacado de la semana en el Super Flash de Superluchas. Arranquemos con Estados Unidos. WWE ha visto disminuir mucho sus números de audiencia en semanas recientes. Esta tendencia ha sido en cierta manera normal. Pero lo que encendió las alarmas esta semana es que el rating de Monday Night Raw fue inferior al de AEW Dynamite de una semana antes. Si bien Raw sigue muy por encima en la audiencia, el que hayan tenido un rating inferior se ha percibido en la empresa como una derrota moral. Todo indica que Vince McMahon hará cambios importantes a partir del próximo lunes, pues se acerca la temporada WrestleMania y debe recuperar mucho terreno perdido. AEW Dynamite, por su parte, bajó sus números esta semana, pero se mantiene por encima del promedio. Tuve tercer lugar en la TV portable en la noche del miércoles. Lo más interesante de esta semana fue nuevamente la presencia de Steam. El veterano mantiene en suspenso sus intenciones, pero es claro que todo tiene que ver con Darby Allin, el campeón, y el team. Otro punto interesante del programa fue la lucha no titular entre Kenny Omega y Joe y Yanela. Los dos tienen una buena clínica en el ring, así que volvieron a dar una interesante batalla. Yanela no pudo ganar y después del combate surgió un reto por parte de Rey Fénix, así que habrá otro capítulo entre Omega y Fénix para la próxima semana. Por cierto, en el programa también se anunció que Brandi Rhodes y Cody Rhodes esperan a su primer hijo. ¡Muchas felicidades a los dos! 2K Games ha anunciado más personajes jugables para la última actualización del videojuego de WWE Battlegrounds, entre los que estarán presentes los miembros del Salón de la Fama, Ric Flair, Red Heart, Reiso Ramón, Diesel y Rhodey, Rhodey Paper, que se unirán al elenco junto con varias superestrellas actuales preparando el escenario para una batalla multigeneracional. Esta actualización del roster comenzará el miércoles 23 de diciembre. En total son 14 nuevas superestrellas y dos arenas nuevas. ¿Cuándo volverán los fans a WWE? En teoría, la empresa debería tener público desde septiembre pasado, cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, eliminó algunas restricciones relacionadas al COVID-19. Sin embargo, WWE tomó la decisión de solo tener personal esencial y a los fans en el Thunderdome, pero es probable que se haga una excepción para el Royal Rumble. ¿Veremos entonces aficionados reales en las gradas? ¿Cuándo volverán los fans a WWE? ¡Vámonos para México! En una noticia triste para la lucha libre mexicana, el pasado 17 de diciembre falleció a la edad de 71 años el doctor Alfonso Morales Viguela, el comentarista más conocido y más querido en nuestro deporte. El doctor Morales podría considerarse el maestro de una generación completa, no de cronistas, sino de aficionados. Así es, fue el maestro de la generación que descubrió la lucha libre durante el boom de la televisión a principios de los noventas. Dueño de un estilo único para narrar y transmitir emociones, el doctor Morales fue pieza clave en la lucha libre y en el boxeo televisivo por más de cuatro décadas. En la descripción del video podrán encontrar el enlace al extenso obituario que sobre él escribió nuestro editor Ernesto Ocampo. Descanse en paz, doctor Morales. Siempre lo recordaremos. ¡Qué bárbaro, Magadran, qué bárbaro! El evento de la empresa DTU que se realizaría en Tampico, Tamaulipas, como parte de su aniversario número 13, tuvo que ser suspendido por las medidas impulsadas por el gobierno estatal para detener la propagación del COVID-19. Por el momento, no se sabe cuándo se reajendará el evento. Sin embargo, la función que se tiene programada para el 27 de diciembre en Tulancingo, Hidalgo, sí se realizará. Bueno, fin de semana en la Arena Ciudad de México se realizó Triple Manía 28. El magnomento de la AAA estuvo encabezado por una lucha de cabelleras en la que Pagano rapó a Chessman. Por otro lado, Kenny Omega retuvo el mega campeonato ante el Arendo Kid. La Copa Triple Manía fue para Lady Shani, quien derrotó a Lady Maravilla, Fabia Pache, La Hiedra, Chica Tormenta, Big Mami, Hades y a los luchadores exóticos Mamba y Pimpinela Escarlata. Además, se presentó el concepto de Marvel Lucha Libre, donde Terror Púrpura y Benoide derrotaron a Aracno y Leyenda Americana. Por su parte, Fenix y Pentagon Jr. retuvieron el campeonato de parejas AAA en un triangular, mientras que los Psycho Circus se llevaron la victoria gracias a las diferencias de Blue Demon Jr. y L.A. Park. Y en la lucha inicial, el Poder del Norte venció a Máximo, Mr. Iguana y Dinastía. L.A. Park salió lesionado de una rodilla tras un vuelo de Morderclown, el polémico luchador insultó al integrante de los Psycho Circus, a quien retó a tener un duelo triangular junto a Blue Demon Jr. Morderclown aceptó el reto y pidió al jefe de operaciones de AAA, Dorian Roldán, que haga todo lo que está en sus manos para que esta lucha se realice en cuanto sea posible. Esto fue todo por hoy, conocedores. No olviden hacer clic en los enlaces de este video para enterarse a detalle de las noticias aquí mencionadas. Yo soy Valeria Richter para el Super Flash de Superluchas. Nos escuchamos el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!